La enredadera se adueñó de la columna, acá se quebró. Ya no da para más, en este invierno no pasa, así que se está cayendo pero la está sosteniendo la misma enredadera. Vamos a ver cómo empiezo a destruirla y a hacerla toda de cero. La verdad que fue hermosa haberla construido. Y ahora llega el tiempo de desarmarla y hacerla de nuevo. Así que se los quiero compartir con ustedes para ver cómo se hace una pérgola completa, de cero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!